Muy ilusionado, ¿no? Entrar aquí otra vez después de tanto tiempo. Tuve la suerte de estar en una Copa bien pequeñito y mañana cumpliré el sueño de hacerlo aquí en el Palacio de los Deportes de Granada. Estuve viendo en 2009 la Copa que hubo, estuve como aficionado y bueno, como he dicho antes, mañana me toca a mí. Cada vez que vengo cerquita de aquí me acompañan siempre. Tengo la gran suerte de ser un pueblecito pequeño, que nos conocemos todos, me quieren un montón, me siguen y mañana a la grada tendré, pues, no sé cuántos, pero mucha gente. Lo voy a hacer con toda mi familia, con todos mis amigos, con toda la gente de Granada, ¿no? Que me sigue a pesar de estar en Brucia y demás. El ambiente que se va a generar va a ser muy bonito y seguro que va a ser muy especial. Hola, tata, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, ¿y tú? ¿Qué tal el viaje? Ya estamos por aquí, por Granada. Vamos a ver si... ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Lo tenéis todos preparados ya o no? Hemos entrenado ya por aquí. Hemos entrenado para ver la Copa y con muchas ganas y con mucha ilusión. Y sobre todo por venir para ti. Eso es. ¿Cuánta gente venís? ¿Venís mucho o no? Pues, bastante, bastante. Eso es. Como bastante gente. Nos va a venir muy bien. Medio Granada, casi, casi seguro que llenamos el pabellón. Eso es, eso es. La verdad que va a ser muy ilusionante y me voy a dar mucha fuerza y vamos a conseguir seguro el pase a la semi. Por supuesto, por supuesto. Tú sabes que el pueblo de Akariri vende siempre contigo. Y tu familia. Eso es. Que es verdad que nunca vas a caminar solo. Siempre estaremos a tu lado. Eso es. Bueno, nos vemos mañana. Un besito muy grande. Un besito. Hasta luego. Gracias. Ahí está. Ahí la familia siempre conmigo. La familia siempre conmigo.